Música Otra locais, ¿no? Dos. ¿Prendió más? ¿Pallé, crees? ¿Qué es la opción? ¡El mar! ¿Qué es la opción? Sí, 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 hasta allá, güey. Pero ya no hay nada sobre la 31, ya está libre, güey. Ya nomás falta uno. Sí, dos hasta allá. Bueno, déjate, déjate. Yo les estoy llanto por nueve, que yo toco. ¿Qué es el CRT? ¿Vale? ¿Qué tipo de suerte? ¿Voy bajado? ¿Voy bajado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién es 72? ¿No? ¿Necesita 71 volva? ¿Correcto? Sí, está. ¿Vale? ¿Qué tipo de suerte? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?